Rigoberto Torres, director de la escuela primaria Francisco Goitia, fue partícipe del paro de labores en la institución para exigir a las autoridades educativas la construcción de un muro perimetral en la escuela. Miren, pues el día de hoy los padres de familia decidieron tomar nuestra escuela por una acción que tiene que ver con la construcción del muro perimetral que tantas promesas se nos han hecho. Miren, pues la situación data, la solicitud que tenemos de hace aproximadamente 8 o 10 años que estamos haciendo esta petición, puesto que resulta un problema muy latente para nuestro alumnado, para nuestra comunidad escolar, el que gente ajena a nuestra escuela ingrese inclusive en horas hábiles. Miren, la parte que nos hace falta de construcción de muro perimetral se encuentra en lo que es la instalación de la cancha de fútbol es muy atractiva nuestra escuela por ese motivo, porque mucha gente, les digo ajena a nuestra escuela, ingresa sin permiso, inclusive nos hacen muchos desmanes como quebran vidrios, tiran basura, muchas cosas que desafortunadamente no contamos con recursos para reponer sus vidrios, por ejemplo. Sandra Jacobo, integrante de la Sociedad de Padres de Familia de la Primaria Francisco Goitia, manifestó que solamente son 93 metros lineales los que se ocupan para completar el muro perimetral de la escuela. Son 93 metros lo que se necesita para cerrar nada más esta área, prácticamente es un perímetro chiquito comparado a la dimensión de la escuela. Sí, nosotros compramos alambres y cerramos, amarramos el alambre de una forma, de otra forma, llega la gente y se ve hasta, el alambre se ve trozado donde llegan con pinza y revientan para seguirse metiendo a jugar, hacer ejercicio, a veces en las mañanas que se llegan anda gente caminando, si es la hora de que ya están los niños en el salón y la gente apenas está yendo, o sea, se ve aquí cómo suben, cómo bajan, es un caos total esta escuela. No, no, o sea, en una ocasión estábamos en una reunión y desde la dirección vimos cómo un niño venía, 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 y los maestros corriendo atrás de él y el niño adelante y se salió, o sea, al niño lo alcanzaban a agarrar aquí a mitad del camino, entonces sí, aparte es muy peligroso para ellos porque si usted se fija, es una carretera, el niño sale corriendo y pasa un carro y la responsabilidad pues cae sobre los maestros ahorita, que es cuando están ellos a cargo de los niños en la escuela. Nosotros nada más queremos que ya nos hagan caso, que nos tomen en serio, que no nos vean como una escuela a la cual según ellos han ayudado mucho, pero pues realmente donde se necesita la ayuda es donde no nos han dado respuesta. Lo único que pedimos es eso, que nos pongan la barda para poder tener la seguridad de que los niños se quedan dentro de la escuela y que no ocurra ningún peligro. No les estamos exigiendo nada que no esté dentro de sus manos de ellos solucionar. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.